Pequeneques.com, con tiendas físicas, aparte de dedicarse a la venta de artículos para bebés, quiere ayudarte a resolver las dudas que puedas tener durante el bonito camino que recorrerás estando embarazada. Contamos con un espectacular escenario, el patio central de la tienda de Alcalá de Henares. Y con una gran profesional, la doctora Cabezuelo Sánchez, para contestar a las dudas relacionadas con la salud. Hola, soy la doctora Cabezuelo Sánchez, soy ginecóloga y hostetra y trabajo en la Unidad de la Mujer del Hospital Ruber Internacional. Así que, ya lo sabéis, si tenéis cualquier duda relacionada con el embarazo o la maternidad, no dudéis en enviarnos un correo electrónico a info.pequeneques.com. Bueno, y no nos enrollamos más y pasamos a la pregunta del día. Doctora Cabezuelo Sánchez, ¿cómo es el seguimiento médico embarazada? Bueno, pues más o menos es una visita al mes, aunque pueden ser un poquito más frecuentes al principio y al final del embarazo, sobre todo a partir de la semana 37-38, donde hacemos las consultas o las visitas semanales. En ese recorrido del embarazo hay tres ecografías que son muy importantes, que es la de la semana 12, donde se hace el screening del síndrome de Down para valorar un poco el riesgo de que el bebé tenga este síndrome genético, que es el más frecuente. También ahora se valora, mediante la medida de los flujos de las arterias uterinas, se puede valorar o predecir el riesgo de preeclampsia, que es la hipertensión al final del embarazo. Hay otra ecografía importante, que es la de la semana 20, donde se ven todas las malformaciones congénitas, o casi todas, porque la ecografía no llega a todo, desgraciadamente. Y finalmente hay una ecografía que solemos hacer en el tercer trimestre, que lo que mide un poco es el crecimiento del feto, si va acorde con sus semanas o si hay un crecimiento intrauterino retardado, porque hay una insuficiencia placentaria. Más de estas ecografías, pues probablemente se hagan más, pero estas son las tres más importantes. En cuanto a análisis, también se suelen hacer tres. Una en el primer trimestre, que es un análisis general, donde también se miden unas proteínas en sangre materna, que también ayudan a valorar el riesgo de síndrome de Down. Luego hay una analítica en la semana 24 o 25, donde vemos sobre todo, se hace una curva del azúcar, para ver si hay diabetes gestacional. Y luego hay una analítica del tercer trimestre, de cada hora un poco ya al parto, como si está la hemoglobina, si hay anemia, no hay anemia, y también una analítica de coagulación, pues por si el anestesista la necesita para poner la anestesia pirural. ¿Te ha gustado el vídeo y te ha parecido interesante? Pues ya sabes que si quieres que te resuelva alguna duda la doctora Cabezuelo Sánchez, tienes que enviar un correo a info.pequeneques.com Cabeza